En rumbo fijo a mi tierra querida ¡DOMINICANA! ¡Ay! ¡Vamos ya! Yo me voy de rumba para Samana Yo me voy de rumba para Samana Juntito a mi gente yo quiero gozar Junto a mi familia quiero disfrutar Allí en la terrena siempre al vacilón Allí en la terrena siempre al vacilón Su linda morena pone en el sabor Su linda morena pone en el sabor Allí en el limón siempre la gozadera Allí en el limón siempre la gozadera Todas las mujeres que están en candela Y los hombres atrás dándole la pena El mismo Frank Martínez Antonio Eugenio Suename bonito Ahí en la colonia están mis amigos Ahí en la colonia están mis amigos En colma de ángel, ese es mi tetigo Donde se reúnen todos esos bandidos En una barbacoa donde yo nací En una barbacoa donde yo nací Todita mi gente me quieren a mí Todita mi gente me quieren a mí Dios bendiga siempre mi linda nación Dios bendiga siempre mi linda nación Porque a mucho orgullo dominicano soy Porque a mucho orgullo dominicano soy Y ahora vamos a bailar el toque dice así Pegadito ¿Y cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Pegadito Pégate, pégate, pégate un chismán, un chismán Pegadito Ajústate chiquita Pegadito Muchacha Dale golpe al perro ahí Pegadito Pegadito Yo quiero que todo el que se sienta dominicano Que haga una bulla Dominicano soy Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Dominicano soy Pásame la guitarra José Moya Pégate la botella Dominicano soy Que se encendió esta fiesta Es una Martínez, sí Gracias allís ¡Gracias! Gracias allís Gracias.